en nuestro país y la preocupación ambiental que hay tanto en Uruguay pero también en Argentina porque el gobierno de Mauricio Macri insiste en realizar un monitoreo conjunto de la desembocadura del río Negro en Uruguay ante la posible instalación de esta segunda planta. El planteo ha sido realizado en realidad antes en el ámbito de la Comisión Administradora del río Uruguay desde donde la delegación uruguaya le respondió que el organismo no tiene jurisdicción debido a que los efluentes de la Pastera están sobre el río Negro en nuestro país. Pero vamos a hablar de este tema y de ese posible también pedido de instalación de un laboratorio binacional con el embajador de Argentina en nuestro país, Mario Barleta. Buenos días, gracias por venir. Bienvenido. Yo pensé que me habían invitado porque soy de Colón de Santa Fe. Sí, es verdad, jugué a Colón. 6.500 hinchas vinieron. Impresionante, un poco más. Un poco más. Qué fiebre que les agarró por esta copa. No, no, no tenemos mucho equipo porque princhada tenemos. Se vio todavía hinchada. De los que ganan los partidos de los equipos. Sí, bueno, sí. Tenemos que resolver ese problema. Es un detalle menor. Bien, y más allá de eso, ¿en qué consiste este planteo argentino sobre la preocupación? No, es una preocupación conjunta. Va a haber monitoreo en el río Uruguay porque es preocupación, vuelvo a insistir, tanto de Uruguay como de Argentina. Y sí, esperemos el año próximo que los presupuestos de ambos países nos permitan generar el laboratorio binacional. Ese es un hecho trascendente. ¿En eso sí están de acuerdo los dos gobiernos? Están totalmente de acuerdo. Pero bueno, este año un poco ajustados los presupuestos. De los dos países están de acuerdo, pero no hay plata. Sí, pero está el proyecto en marcha, pero además vamos a ahorrar plata, porque hoy parte de los análisis que se realizan permanentemente por la CARU, que es la Comisión Administradora, se envían a Canadá. Claro. Y eso cuesta muchísima plata. O sea que una vez que construyamos el laboratorio binacional, además nos vamos a ahorrar. Y se va a generar el ámbito científicamente y técnicamente apropiado y se va a generar la confianza de un trabajo conjunto. No hay embajador, pero ese trabajo conjunto, digamos, a partir de la instalación de la ex-Botnia en Freyventos, allí, bueno, al principio fue bastante complicado, hubo un cambio de gobierno y las cosas se encauzaron. Y hay un trabajo y hay armonía entre ambos países. El tema es ahora si hay una preocupación del gobierno argentino en especial por la posible instalación en el territorio uruguayo de una segunda planta. Preocupación existe. Siempre este tipo de desarrollos hace que todos nos preocupemos. Y no es solamente argentino, es argentino y uruguayo. Y está bien que estemos preocupados, porque al estar preocupados, nos genera que hagamos todas las acciones posibles para mitigar los impactos negativos que puede tener una planta de esta naturaleza. Por eso, y Uruguay lo ha planteado, y en buena hora que las medidas que se toman en relación a la primera planta son mucho más efectivas o eficientes. Entonces, que se hagan análisis en el río Negro, en el lugar donde está la planta, eso es privativo de Uruguay, porque es cierto, es el medio del país. Sí, es jurisdicción. La jurisdicción común está en el río Uruguay. Y ahí está bien que se hagan todos los análisis que se van a hacer. Por ejemplo, a Uruguay le preocupan los desagües de Concordia hacia el río Uruguay. Y por eso pidió, y se van a hacer, controles en Concordia por los desechos... Uruguay está muy preocupado, más allá de las plantas de UPM y de los controles que se le va a pedir a la empresa, por las xenobacterias, la aparición de las xenobacterias, que además golpea al turismo, que es uno de los ingresos más importantes de nuestro país. Y eso tiene que ver mucho también con los vecinos. El presidente Vázquez dijo en febrero de este año, justamente hablando de la instalación de UPM, que en realidad la mayor contaminación del río Uruguay viene de la salida del río Gualeguaychú. Es decir, que Uruguay no tiene nada que ver. Sí, yo creo que todos tienen un poco que ver. No puedo... Entiendo, pero hablamos mucho de la... No, yo soy ingeniero de recursos hídricos, digo que si me pongo a hablar técnicamente, vamos a salir del interés de la gente. Lo de la xenobacteria es todo un tema, es todo un tema y es difícil, porque de nuevo, ahí es donde aparece la necesidad que los productores tienen de generar mejores condiciones para lo que están produciendo, que son sus cultivos, que son su ganado, y por otro lado aparece la necesidad de preservar el ambiente por el tema de las plazas desde un punto de vista turístico, pero fundamentalmente desde un punto de vista ambiental. Yo siempre digo que tenemos que dejar un mundo mejor del que encontramos. Pareciera que estamos haciendo todo al revés. No sé cómo va a ser en Argentina, pero acá se habla de un abuso o de falta de eficiencia del uso de los fertilizantes. En zonas, yo soy santafesino, tenemos el Paraná, 700 kilómetros de costa del río Paraná, y se han encontrado también excesos de usos de agroquímicos que vierten en el río Paraná. Lo que sucede es que el Paraná tiene 16.000 metros cúbicos por segundo, es decir, 3 o 4 veces el río, el tamaño del río Paraná, entonces se diluye. Diluye mejor. Claro, pero eso no quiere decir que no haya que poner una mirada y una mayor discusión también en las fumigaciones. No solo por el exceso del uso de fertilizantes, sino las distancias que se toman de los centros urbanos desde qué punto se puede fertilizar. Bien, hace unos días una movilización de los asambleístas de Gualeguaychú contra la instalación de esta segunda planta. ¿El gobierno se está manteniendo en contacto con ellos? ¿Se les da la información de las medidas que se van a tomar? Sí, sí, a pocos días de la marcha hubo una reunión en la Cancillería Argentina, fue el intendente de la localidad de Argentina, fueron parte de los que constituyen la asamblea. Y bueno, se les dio toda la información con la que contamos y al mismo tiempo se está analizando tener información permanente del proceso que se vaya realizando para la construcción de la planta. ¿Y hay una posición oficial del gobierno argentino si ellos tomaran una medida como la que habían tomado, que el gobierno anterior permitió de cortar la ruta allí? No, no hay medida, no hay una... porque no sucede y esperemos que no suceda. Es mejor que no pase. Sí, es mejor que no pase. No, pero aparte son diferentes las relaciones de ambos gobiernos, eso se transmite a la relación de ambos pueblos. Perdón, el tema este fue el motivo por el cual hubo distancia entre Uruguay y Argentina. Fue, sí, fue el que se encendió una mecha, digamos, pero también fue el que más se conoció y el que más publicidad tuvo. Pero la verdad que no se justificaba un montón de otras medidas que después empezaron ambos gobiernos a tomar, porque vos tomaste esta, yo tomo esta, y a distanciarnos... Terminamos en la Haya, acuérdense. O sea, está bien, terminamos en la Haya, pero por ese tema, ¿no? Y de pronto no estaba nada bien el corte del puente. El tema es que el gobierno... Kirchner dijo que estar contra Botnia en el río Negro, en el río Uruguay, en la instalación en el río Negro, era causa nacional. Se va a decir eso. Sí, pero por eso yo señalo que precisamente lo que yo estoy diciendo es eso, que ese tema llevó a que argentinos y uruguayos tengamos una actitud totalmente contraria a lo que tienen que ser las relaciones entre los pueblos armados. Está, el conflicto se produjo, pero eso nos llevó a medidas económicas que se tomaban del lado argentino para perjudicar a Uruguay y medidas que se tomaban del lado uruguayo para perjudicar a Argentina. Era una cosa increíble. Bueno, por suerte, yo creo que las relaciones ahora son diferentes. Ambos presidentes se aprecian. Esto se traslada a los funcionarios y a los técnicos. Bueno, ahora terminamos, por ejemplo, el dragado del río Uruguay. Es una noticia que a lo mejor, como siempre, las buenas noticias no generan mucho, pero es una noticia enorme de 40 millones de dólares. Cada uno invirtió 20. Esto reactiva puertos. Esto baja los costos de la producción. Argentinos y uruguayos tenemos unas producciones caras, poco competitivas en el mundo. Y lo que tenemos que hacer es esto, es trabajar. Ahora, el gobierno argentino tomó una decisión hace poquito de subir la tasa que va a cobrar a sus exportaciones. Aprendimos de Uruguay. Sí, de verdad. Pero eso ha seguido también durante estos gobiernos. Uruguay tomó esa medida, ahora la toma Argentina. Bueno, pero no, Uruguay la tomó. Necesitan recaudación los dos. Los dos necesitamos, sí. Pero Uruguay la tomó y generó un gesto de un programa para ir disminuyéndola hasta que desaparezca. Y Argentina la tomó hasta diciembre. No la tomó de manera permanente. Pero sí, la necesidad tiene cara de eje. La verdad que los países estamos... Hablando del tema ambiental que preocupa a los dos lados, también el tema de la violencia, de la incidencia, del narcotráfico. Y usted en una entrevista dijo que a Argentina no le está ganando la batalla, sino que hay una persecución y en realidad se corren. Y que se corren hacia Uruguay. Sí, no tengo datos. Eso es una idea. Esto de que no les está ganando y se corren es lo que pasa en el mundo. Pasó en Colombia, pasó en México, pasó en todos lados. Es decir, es habitual que cuando hay gobiernos que asumen una firme decisión política de la lucha contra el narcotráfico, estos grupos se mueven y se van a otros países. Es llamativo la manera en que aumentaron los índices de violencia en Uruguay en el último año y medio. Algunos hablan del código, otros hablan de otros temas. Yo estoy hablando con el ministro en una oportunidad. Y creo que algo de eso tiene que ver. Es decir, que haya... En Argentina el ministerio tiene una batalla muy fuerte contra el narcotráfico. Y yo no descarto para nada que parte de los problemas de aumento, por ejemplo, de homicidios. Hoy Uruguay está en 11 o un poco más de homicidios que a 100 mil habitantes. Argentina está en 5,6. Esas cifras han sido muy cuestionadas, por ejemplo, por organismos internacionales. Digo, porque mencionó al ministro Bonomi y yo le hice esta misma pregunta, ¿no? Venimos mucho peor que Argentina. Y me dijo, bueno, no, el problema de Argentina es que son cifras que están cuestionadas. Es posible que haya un subregistro. Ellos tienen un sistema de registro federal que es mucho más complejo. O sea, que comparar esas dos cifras a veces no es una comparación que se tenga que hacer en el mismo carril. Sí, yo creo que no nos lleva a nada comparar. Lo importante es que dejemos lo de Argentina de lado. En Uruguay sí o sí son oficiales y hubo un aumento. Y en Argentina disminuyó. Capaz que no son comparables, pero la tendencia en Argentina de la misma cifra fue a la baja. Más allá de que no sea el mismo, más comparables. Pero lo importante es que se analicen los temas para poder enfrentarlos, ¿no? Porque la verdad que es todo un tema en narcotráfico. Dentro de Argentina, bueno, la ciudad de Rosario, que también está en la provincia de Santa Fe, es una provincia que ha sufrido horrores en el tema narcotráfico. Pero el Ministerio en Argentina maneja esa información de un posible corrimiento de narcos argentinos o por lo pronto de inversiones de narcos. No, eso fue como... Una apreciación suya. Una apreciación mía, no quiero comprometer a nadie más. Pero no por nada los homicidios que han aumentado en Uruguay, la mayoría, no sé si la mayoría, pero el 50% o un poquito más, son enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes que pelean por el lugar que... O hechos vinculados a eso. O vinculados al narcotráfico. Mencionaba la necesidad de recaudación. La situación en la Argentina económica parece más compleja por varias razones de las que hoy tenemos acá, desde los niveles de pobreza, los niveles de empleo, el nivel de déficit. ¿Cómo ve la realidad argentina? Incluso en la política uruguaya, el oficialismo argumenta, miren lo que está pasando en Argentina, que cambió y eligió a Macri, en Uruguay puede pasar lo mismo si hay un cambio. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno de lo que está pasando? ¿Cuándo es la herencia que recibió? Bueno, sin lugar a duda que los gobiernos tienen las máximas responsabilidades de lo que está pasando. Lo que no quiere decir que son los únicos responsables de lo que está pasando. Tenés los empresarios, los gremios, la estructura política en la Argentina es totalmente diferente acá en Uruguay. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que sí, tenemos serias dificultades desde el punto de vista económico. De todas formas, yo creo que sí, por primera vez en Argentina se están tomando medidas que tienen que ver con lo estructural. Con medidas estructurales. Yo hoy señalé que la producción argentina y la producción en Uruguay también son caras porque nos falta infraestructura productiva. Nos falta, a ver, los trenes. Desaparecieron en Argentina cuando en un momento fue el país, en el mundo, que mayor cantidad de kilómetros de líneas ferreras teníamos. Desapareció el tren. Los puertos los descuidamos y son ineficientes. Y en la Argentina además, en nuestros puertos, apareció un extremo de corrupción con el gremialista que estaba a cargo, Caballo Suárez, por eso que está preso ahora. Entonces, entre la ineficiencia y la corrupción, costaba mucho mayor cantidad de dinero. Enviar la producción en Argentina, Mendoza, que está cerca de Chile, hasta Buenos Aires, costaba el doble de lo que después te costaba desde el puerto de Buenos Aires mandar a Turquía. Eso es ineficiencia, eso falta de competitividad. Y Argentina está atacando estos temas. Argentina vuelve con el ferrocarril, Argentina está volviendo con... Hoy hablaba yo del dragado de Uruguay, los puertos... También están los que dicen que el gobierno no está haciendo desde el punto de vista económico el ajuste que hay que hacer y que por lo tanto es más de lo mismo y que Argentina está cayendo en la misma rosca de siempre. Se critica el gradualismo de las medidas económicas. Bueno, a ver, gradualismo sí, gradualismo no. Esta es una discusión... Al final Macri terminó haciendo lo mismo de siempre, es lo que dicen algunos. No, vuelvo a insistir, cuando uno se pone como política firme las medidas estructurales y no solamente las coyunturales, es cuando tiene alternativas de cambio. ¿Y esas medidas le van a permitir a Macri ser relecto? Pero no puedo bajar la inflación, por ejemplo. Seguro que no se va a poder bajar la inflación porque es una medida estructural. Bueno, el problema es ese. Los análisis se hacen únicamente desde lo económico y se habla de la inflación, del déficit fiscal y del dólar. Y los problemas no están ahí. No, esas son las consecuencias. Dicen que el problema no es económico, sino las consecuencias. Las causas que generan eso es lo que hay que atacar. Entonces, yo creo que hay un exceso... Gastar más de lo que ingresa. Que me perdonen los economistas, pero hay un exceso del análisis de que los problemas del desarrollo y del crecimiento son la inflación, el dólar... Está bien. No, esa es la causa de la falta, insisto, de tener mayor competitividad para poder exportar más, para poder generar más mano de obra y teniendo más trabajo, disminuir la pobreza. Entonces, vas a ver cómo la inflación, vas a ver cómo el tripo de cambio y todo lo demás va a mejorar. Ahora no. Están todo el día con formulitas a ver quién baja... ¿Va a continuar en su cargo o va a renunciar para hacer campaña? No, yo no soy candidato a nada. No le interesa. En esta no va a participar. Está bien acá en Uruguay. No, sí, por supuesto. Y lo agradezco muchísimo. ¿El Mundial 2030 quedó por el camino? No, para nada. Vamos a seguir trabajando de los cuatro países ahora que se incorporó Chile para... Bueno, cierran la puerta porque vamos a terminar con... Ya son mil las sedes, ¿no? Sí se sigue sumando. Ah, pero va a ser fantástico. Antes de terminar, no quería dejar de hacerle una pregunta política y es... ¿Le sorprendió la fórmula Fernández-Fernández? Yo no soy peronólogo. O sea, ¿eh? No, soy ingeniero. Yo me fijo en las cosas que tenemos que hacer nosotros como gobierno, nosotros como partido. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y los otros que decidan y hagan lo que tengan que hacer. Uno va a tener éxito en la medida que haga bien las cosas que tiene que hacer, no en función de lo que haga el otro. Entonces, sorprender, sí. Sorprendió a todo el mundo. ¿Cómo me va a sorprender? Pero de ahí a canalizar si es bueno o malo, si es mejor o peor, te lo dejo para el próximo entrevistado. Mario Barleta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.